4 cosas que la gente que odia el metal no está lista para escuchar, vamos a ver Vamos a ver si es cierto Número 1, no todo el metal es satánico Es verdad, no todo el metal es satánico, pero muchas veces se tiene esta creencia porque hay muchas bandas que se enfocan en esto y esto fue para causar controversia y como llamaron bastante la atención de muchas personas pues se quedó el estigma de que todo el metal es satánico pero es cosa de usar mera lógica porque no hay ningún género musical que simplemente hable de un tema Es verdad que hay muchos temas que son principales en los géneros musicales en general pero no significa que toda la música hable de eso Dentro de las letras del metal también se abordan temáticas históricas, épicas, de protesto Literalmente de todo Esta política y algunas hasta conspiracionales Y si no han escuchado Blood Incantation, échenles un lente porque también tratan temas alienígenas Número 2, no todos son gritos chillidos de puerco Vómitos como a mucha gente le gusta llamarle Es verdad, no todos son gritos chillidos de puerco o como dicen pero también muchas personas relacionan este tipo de cantos a el metal porque no suelen ser cantos que se utilicen mucho en otros géneros musicales entonces también se le asocia a esto, a el metal porque si, el metal también existe de forma sinfónica existen cantos que son increíblemente melodiosos y bonitos pero como dije, como los gritos suelen utilizarse en el metal y no en géneros más populares entonces dicen, bueno, los gritos son del metal por ende todo el metal son gritos y también es que a las personas no les gusta indagar más y por eso se tiene ese pensamiento En algunos subgéneros del metal se utiliza la técnica gutural que si, lo escucharon bien, es una técnica y es de lo más complicado de hacer ya que quienes lo hacen se juegan prácticamente No sé si sea de lo más complicado de hacer a la hora de cantar no voy a juzgar eso porque yo no soy cantante pero no lo sé, tengo mis dudas La voz Aunque a mí me gustan mucho los cantos con gritos incluso sabrán que a mí personalmente me gusta más el metal gritado que sinfónico En caso de no hacerlo bien Además, en muchos subgéneros también se utiliza voz limpia o una mezcla de estas dos técnicas además del canto lírico como es el caso del metal sinfónico Número 3 El metal por sí solo no te hace consumir sustancias nocivas para tu salud o ser agresivo Es verdad, aunque por alguna extraña razón la mayoría de metaleros que he conocido son extremadamente ebrios pero quizás esto tiene que ver más con la cultura mexicana porque yo soy de México y pues hay demasiadas personas que son ebrias entonces quizás no tiene que ver el metal sino que la cultura mexicana pues existen muchas personas que toman demasiado entonces pues creo que es normal sin importar el tipo de música que escuchen no digo que debería ser normal pero parece que en México es normal ser increíblemente ebrio que si tú quieres ser ebrio o no yo no soy quien para decirte si está bien o no tú sabrás La realidad es que esto tiene que ver más con el contexto en que vive la persona sus experiencias de vida, su entorno social, su autoestima y es que en cualquier género musical existen personas que deciden tomar este camino y no es nada en contra de peso pluma en sí hay otros géneros que promueven este tipo de actividades ¿Qué peso pluma incita a ser alcohólico? La verdad no lo sé porque no escucho peso pluma pero no conocerá tan caro Y número 4 El metal es muy sencillo de tocar Nada más alejado de la realidad tan solo la velocidad que alcanzan las baterías, guitarras por ejemplo requieren de mucha práctica y habilidad para alcanzar esos ritmos que en algunos subgéneros parecen implicar de verdad un esfuerzo sobrehumano Y tan solo como ejemplo tenemos a Mike Portnoy quien fue baterista de Dream Theater pero en sí la lista es larga hay muchísimos otros bateristas dentro del metal que son de verdad irreales Es verdad para tocar metal se necesita cierta técnica ser bueno en tu instrumento pero también depende qué clase de metal quieras tocar y también depende la banda yo soy alguien que cree que muchas veces depende la banda porque hay bandas sin importar el subgénero del metal que lo hacen un poco más sencillo otras más complicado y así lo que sí no significa que algo más difícil sea mejor y algo más sencillo sea peor eso depende mucho de la percepción del individuo